Bueno, hace un rato hablábamos de los planes de ahorro y las demoras, Sergito. Exactamente. Vos sabés, Lape, que en el derecho argentino tiene que haber un correlato entre lo que uno da, es decir, cuando vos te atrasas en los pagos hay un interés, en un plan de ahorro, por ejemplo, y cuando la concesionaria se atrasa en la entrega del auto, por ley, también tiene que haber alguna consecuencia, que es una penalidad a favor del cliente, como una indemnización, una compensación por la demora. No hablamos de días, que en general hay una tolerancia, son plazos a veces largos, pueden ser un mes o dos meses, o 90 días como mucho que dice desde que vos firmás el formulario, es muy importante que cuando la persona ya está en condiciones de adjudicar la unidad, pida un recibo de ese formulario, así se empieza a computar el plazo, y a partir de ahí el contrato, el plan de ahorro, tu contrato, tiene unas multas a tu favor, en caso de que no te entreguen la unidad en el tiempo fijado. Es decir, vos firmás el formulario, corre los 60 días o 90 días como mucho, demoró el día 100, ya empieza a correr una multa, en realidad, desde que no te la entregaron, y eso se puede pedir y se puede dejar constancia. A veces hacen firmar, atenti, pues dicen, la concesionaria no se hará responsable y renuncia a reclamar. Un seguro. Claro, y ahí hay que firmar en disconformidad y también eso lo podés dejar constancia. O sea, si te hacen firmar para que te entreguen, dejalo en disconformidad y después lo podés pedir. ¿Cómo? Con alguna carta de documento, con una audiencia o a veces en una mediación. Y hay que simplemente pedir lo que dice el contrato cuando hay una demora en la entrega de la unidad adjudicada en el plan de ahorro. Bien, ahí está Sergio, nuestro querido abogado en Derecho en Zapatillas. Le podés preguntar todo en el Instagram también de él. Gracias, Sergito. Muchas gracias y abrazos. Gracias por aclararnos este panorama. Un abrazo grande.